Gracias a su entrega en cada competencia y al amor demostrado por la camiseta, el gobierno departamental incentivó a los medallistas Valle Oro Puro, que participaron en los Juegos Panamericanos Junior, con 5 millones para la medalla de oro, 2 millones por plata y 1 millón por presea de bronce. Nuestra señora gobernadora ha querido beneficiar a nuestros atletas, es que así como los mayores tienen un incentivo, nuestros jóvenes también lo tengan, premiándoles su medalla de oro, su medalla de plata y su medalla de bronce. Fueron 12 medallas doradas, 14 de plata y 22 de bronce, aportadas por los deportistas Valle Oro Puro, que representaron el 33% del medallero nacional, contribuyendo al segundo lugar en las justas. Creo que es un gesto muy bonito, como ese premio a todo el proceso que hicimos para este campeonato, entonces nada, como que se ve que en serio, pues, como que está el valor por ese esfuerzo. Es muy feliz y contenta y sobre todo porque fue en casa y logramos lo que quería que era que la medalla se quedara, fue algo muy emocionante y una experiencia inolvidable. Muy agradecido y feliz de ser vallacaucano, de poder representar al Valle, yo no creo que ninguna otra, pues, distrito o gente haga esto, porque nos fue bien aquí, tomen esto, tomen este reconocimiento, pues, otra vez uno se siente muy orgulloso de ser atleta y representar al Valle. Con estos reconocimientos, la Gobernación del Valle incentiva a estos nuevos talentos Valle Oro Puro para que continúen su proceso deportivo y en un futuro entreguen muchos triunfos al país y al departamento.